Familia, muchísimo cuidado cuando viajamos con nuestra bicicleta en el portabicis porque el tubo de escape suelta gases que van al disco de freno y luego se pasan las pastillas y las contaminamos. ¿Qué podemos hacer? Podemos poner una bolsa de plástico protegiendo el disco de freno o bien un gorro de ducha este que nos regalan en los hoteles. Para más consejos, like y sígueme.